Bueno, estamos con Félix Álvarez, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. ¿En qué consiste lo denominado sueldo en escafé? Los sueldos en escafé son los dos puestos de trabajo que se han autocreado y autogestionado. Tanto la ex consejera de Economía, María Sánchez, que fue cesada, y la secretaria general de Economía, que también ha sido cesada, y que antes de que las mandaran para casa, modificaron la estructura de los puestos de trabajo de la consejería y crearon dos nuevos puestos de trabajo. Dos nuevos puestos de trabajo. Casualmente, los méritos que había que tener para ocupar esos dos puestos de trabajo, solo había dos personas en el mundo mundial que podían certificar que cumplían esos méritos. ¿Quiénes? Pues las mismas que hicieron ese cambio en la estructura orgánica de los puestos de trabajo. Es decir, la ex consejera María Sánchez y la secretaria general María González crearon dos puestos de trabajo que se adjudicaron ellas mismas porque solo ellas respondían a los méritos que se pedían para esos dos puestos de trabajo. Por cierto, a razón de 55.000 euros al año, nivel 28 de funcionariado público y dedicación 3. Es decir, un sueldo en escafé para toda la vida, 55.000 euros al año que pagaremos todos los cántabros para que estas señoras tengan un futuro laboral maravilloso. Señor Álvarez, en esta misma jornada de lunes 9 de mayo hemos conocido la dimisión del gerente de la Oficina de Proyectos Europeos, David Rebollo, que está dentro de esa consejería. David Rebollo, catalán, consiguió la adjudicación del puesto de director gerente de la Oficina de Proyectos Europeos, siendo, fíjense ustedes, para dirigir proyectos europeos, para ir a buscar fondos europeos. ¿A quién le adjudicaron ese puesto? Pues a un señor que venía del Tecnológico de Monterrey, de México, y que es ingeniero técnico agrícola. Como todo el mundo sabe, un ingeniero técnico agrícola es la persona indicada para manejar fondos europeos. Entiéndase la ironía. Es una auténtica barbaridad. ¿Qué pasa? Que Díaz Rebollo, catalán, era amigo de Padilla Nieto, que es la secretaria general de fondos europeos, que además también es la pareja de Eva González, que es la directora de la Fundación Comillán. Yo sé que es un poco lioso, pero aquí la cuestión es esta. Que ha habido tres personas del Tecnológico de Monterrey, de México, que han conseguido tres puestos de altos cargos en la Consejería de Economía y Hacienda y que nos quieren hacer creer que es por pura casualidad. Es un caso claro de nepotismo donde se están colocando amiguetes. En este caso, de una manera muy llamativa, tres personas que se conocían y que habían trabajado más de 20 años en México. Y de México han acabado aquí en Cantabria con altos cargos. Al final, la presión a la que hemos sometido por este asunto a la Consejería de Economía ha hecho que David Rebollo, catalán, tenga que dimitir, tenga que ser cesado, porque evidentemente era un escándalo que un ingeniero agrónomo agrícola sea el director de los fondos europeos de Cantabria. Y ya por último, a su juicio, ¿cuál puede ser la deriva de todo esto? Bueno, el lunes que viene tenemos en el Parlamento de Cantabria una moción que es causa de la interpelación que hoy hemos tenido. Veremos a ver qué ocurre con esa moción y no descartamos absolutamente ninguna vía. Ni acudir a la Fiscalía, ni al Judicial, o que no pase nada. No descartamos nada. Queremos tener toda la información. Una vez que tengamos toda la información, veremos a ver cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar para evitar que en esta santísima comunidad autónoma siga habiendo estos casos de corrupción tan palmarios y donde la gente utilice los recursos públicos como si fuera su chiringuito, su chiquipar particular y que aquí nunca pague nadie. Lo que no puede ser es que la consejera de Economía se vaya, que la secretaria de General se vaya y aquí no haya pasado nada. No, no, no. Ustedes son responsables de lo que han hecho mientras eran consejeres de Secretaría General y si han cometido alguna fechoría tendrán que responder de ella. Muchas gracias. No hay de qué.